El programa hoy es uno de los matutinos más famosos y polémicos de la televisión mexicana de los últimos tiempos y no es para menos pues a lo largo de sus 20 años de existencia ha tenido a muchas estrellas que fueron buenos o malos elementos para el programa y lo hicieron catapultar a la fama. En esta ocasión, un nuevo escándalo rodea a hoy, pues según el comunicador Dael Quiroz de Argen de TV, el conductor Luis Magaña es gay y probablemente está sufriendo violencia por parte de su pareja. El mismo periodista dijo que en los últimos días, el conductor ha aparecido con signos de violencia en el cuello, en la cara y en los brazos no es por intrigar, pero a mí se me hace que por ahí tiene una pareja que le da sus buenos cates, porque de otra forma no hay manera de justificar que todos los días llegue golpeado a la producción. Algunos usuarios de las redes sociales expresaron que esto era cierto y que desde un tiempo para acá el conductor de hoy luce un poco decaído. Se dice que Luis Magaña tiene preocupados a todos los de la producción del matutino de Televisa, pues él siempre se ha caracterizado por ser una persona muy noble. Hasta este momento el conductor no ha emitido ningún comunicado, pero se espera que en las próximas horas lo haga, para aclarar o desmentir dicha afirmación por parte de Dael Quiroz. ¿Verdad o mentira? Con información de Argen de TV y Dael Quiroz anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!